Buenas tardes, profesor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Sí, por lo menos, ahí estamos. Bueno. Bueno, si quedó alguna duda de lo que vimos de Transformas de Laplace, antes de seguir con el capítulo de aplicaciones. Yo, profe, por lo menos no. La verdad, vamos bien. Bueno, las aplicaciones que vamos a ver requieren de todo lo que hemos desarrollado en clase, desde la unidad de sistemas, o sea, les pido que rememoren, obtengan a mano lo que vimos de sistemas, y por supuesto, Transformas de Laplace. Y vamos a equiparar los resultados obtenidos en el tiempo a través de la aplicación de Transformas de Laplace. Para eso, vamos a compartir una pantalla. Vamos a compartir una pantalla. Una pantalla con power. Espera, sí, sí, es mejor. ¿Se ve bien la pantalla, sí? Sí, profesor, sí. Bien. Así puedo poner otras cosas en la pantalla. La transformada de Laplace, entonces, es una, lo hemos afrontado como una generalización de la transformada de Fourier, en la cual se manipula la magnitud de la transformada, que es finalmente la función espectral. Pero no se modifica la fase, o sea, o sea, que el espectro de frecuencias sigue teniendo exactamente el mismo espectro de frecuencias que Fourier. Pero, al manipular la amplitud, más funciones que antes no se podían obtener el espectro por Fourier, ahora sí se va a poder por Laplace. Por un forzador a la convergencia, que es un exponencial negativo, de exponente negativo, cuyo exponente es la parte real de la variable de Laplace. El eje de omega de la frecuencia de Fourier se transforma en un plano, ahora. Un plano S. Un plano de frecuencia generalizada. O sea, que ahora tenemos concretamente un mapeo, como el que estaban acostumbrados a ver, en variable compleja. Del plano del tiempo, la frecuencia. Las propiedades que tiene la transformada de Laplace, que provienen de las de Fourier, ahora van a adquirir una importancia relevante para operar en sistemas. En frecuencia ya lo que tenemos que saber, lo sabemos. El tema frecuencial se mantiene, igual que en Fourier, pero a nivel de magnitud, a nivel de magnitud de la transformación, como más funciones se pueden operar, se pueden operar por Laplace, se propone como una buena herramienta para el estudio de sistemas. Yo voy a hacer una pequeña referencia a lo que vimos ya en sistemas, con respecto a la aplicación a los sistemas lineales invariantes en el tiempo, definidos con una entrada y una salida. Son sistemas SISO, porque los hay también de múltiples entradas y múltiples salidas. Nosotros estamos en este esquema, con una función característica de ese sistema, cualquiera. Yo he usado una de las que hemos obtenido en el capítulo de sistemas, que ante la excitación de una entrada de impulso, lo que hace es repetir la función característica de la salida. Y eso nos permite definir que la respuesta al impulso de un sistema caracteriza el sistema, o sea, concretamente define la función característica del sistema, pero solamente el impulso. Entonces, eso lo obtenemos por medio de la convolución. Acá está el cálculo de la convolución. La convolución, acá empiezo a dibujar las funciones temporales. La función temporal es igual la respuesta que la caracterización del sistema, o sea, que en el tiempo se comportan igual, porque el impulso lo único que agrega es un 1 en un infinitésimo de tiempo. Bueno, todo eso lo sabemos hacer en el dominio del tiempo por medio de la convolución. Sea para el impulso, sea para el escalón. Al mismo sistema, nosotros le proponemos una entrada escalón, y ahora ya la respuesta no es la característica del sistema, sino otra. Eso también lo calculamos. Y tenemos la respuesta temporal al escalón, también evaluada por medio de la convolución. Estima que la convolución es una operación bastante odiosa, requiere de algunas técnicas. Hay que saber cuál función conviene reflejar o manipular para que la operación sea menos engorrosa analíticamente. La convolución es la operación funcional que hace que dos funciones que caracterizan una señal o un sistema, o ambos, se involucren en el tiempo para generar una respuesta. Eso ya estaba claro y definido cuando hablamos de convolución en forma de Laplace como una herramienta facilitadora. Para eso vamos a mezclar el tiempo a través de las propiedades de Laplace y vamos a tratar de entender cómo usarla para facilitar estas operaciones que pueden ser bastante engorrosas. Para eso vamos a ver un ejemplo de la aplicación de la transformada de Laplace en la convolución temporal. Entonces vamos a plantear una asociación de sistemas que tiene como respuesta la convolución de dos funciones causales, H1 y H2, y vamos a considerar la convolución temporal de ellas. La transformada de Laplace nos provee una propiedad que permite transformar la operación de convolución en el tiempo en una operación de un producto algebraico en la frecuencia. Eso está claro, lo hemos definido en una propiedad y lo hemos demostrado en clase. La propiedad de la convolución temporal, producto de los aspectos. Vamos a suponer entonces que estas dos funciones, que constituyen un sistema cada una, se van a asociar en serie, por lo tanto van a tener una convolución en serie en el tiempo, que está definida de esta manera. Y que vamos a llamar a H. H1 convolucionado con H2. Manipulamos H2, es causal, que se evite. Según la propiedad de convolución de la transformada, esto se podría resolver a través de Laplace, conociendo las transformadas de Laplace, a través del producto. El producto algebraico. ¿Hasta ahí estamos? Sigo bien, profesor. Tenemos la transformada H1, es una exponencia, la hemos hecho en clase también, les he usado a breve. H1 es la transformada de Laplace, es exponencial y tiene esta forma, 1 sobre S más A, donde A es 1. Bueno, es menos A, acá cambia el signo, ¿no? De esta forma, es 8. Y la H2 igual, donde A vale 2. Por lo tanto, el producto de estas dos funciones en la frecuencia, sería lo que estamos expresando aquí. Entonces, el H de S es el producto de esas dos funciones, disculpen el orden, pero esto es el producto de ambas, que equivale a esto, y que define una función racional en S, con numerador y denominador en S, de diferentes órdenes, y que en el uso de la ingeniería, nunca vamos más allá de segundo o tercer orden. Que también lo podemos expresar, o sea, el producto de H1 por H2 es esto, que es esto. Y también lo podemos expresar de este modo, que es una expresión en fracciones simples, una combinación algebraica de fracciones simples, que es una técnica que usamos para resolver, como vimos en la clase pasada, la transforma de inversa, porque al tener H en el dominio de Laplace, hemos resuelto esto. Pero si yo quiero obtener el H en el dominio del tiempo, tengo que antitransformar, o aplicar la transforma de inversa. Entonces nos quedamos con que el H, que es la función de transferencia equivalente al tiempo, de esta asociación, es esta función, que tiene un polinomio de segundo orden en el denominador, y que tiene dos raíces. Y que tienen esas dos raíces, son dos polos, naturalmente, en menos uno y en menos dos. Y que esos polos son representativos de las pendientes de convergencia de las exponenciales. O sea que nosotros en los polos de esa función, tenemos implícitos las velocidades de convergencia de las exponenciales que se combinan para obtener la solución de esta función. Por supuesto que a la menos dos T converge mucho más rápidamente a cero que a la menos T, o sea que el exponente nos está definiendo la velocidad de caída. Y la combinación de exponenciales en el tiempo nos da una combinación de polinomios racionales de primer orden. Cada una con su respectivo polo. Bien, nos quedamos con que H es esto, y nosotros queremos la solución en el tiempo. Y que hemos llegado a este producto, que es lo mismo que esto, y que expresado en fracciones simples de esto. Las fracciones simples son un método algebraico, no tienen nada que ver con la transformación. Es un método algebraico que permite transformar un polinomio racional de orden n en una combinación de n fracciones de orden simple. O sea, si tengo un orden 2 en el denominador, dos fracciones simples combinadas linealmente de orden 1 cada una. Porque esto es S más 1, primer orden. S más 2, primer orden también. Bien. Le hago una consulta rápida. Yo eso de lo del método de las fracciones que usted dice, el método algebraico, que hace ahí, no lo entiendo muy bien, pero sí lo que puedo entender es que en la segunda igualdad, digamos, después de la transforma de Laplace, después de ese, claro, hay... No, abajo, abajo a la izquierda, el 1 sobre S más 1, menos 1 sobre S más 2, es aplicar Laplace normal, y en la derecha es... Momento, momento. Hasta acá hemos hablado de algebra. El resultado de Laplace es el producto de H1 por H2, que es esto. Que es lo mismo que esto. Hasta ahora. Y que por fracciones siempre se podría descomponer de este modo. Pero, le hago... Entonces, es una duda, porque si yo aplico Laplace sobre la función esa, como usted está aplicando, también me daría 1 sobre S más 1, menos 1 sobre S más 2. ¿O no? Porque lo puedo... a la transforma de Laplace la puedo separar como es mi integral, la puedo separar por suma y resta. Entonces, de cualquier manera... Totalmente de acuerdo, pero la obtención de esto no es un tema que involucra a Laplace. Esto es algebraico. Ok. El desarrollo en fracciones simples es un desarrollo algebraico de esto. Que, por supuesto, porque como admite la linealidad de la transformada, lo podés transformar en dos transformadas. Claro. A lo mejor estamos diciendo lo mismo. Si me dejas continuar, a lo mejor se resuelve en el camino. Vamos nomás. Pero el desarrollo en fracciones simples es un tema de álgebra. No importa si estamos en el plano complejo o en el plano real. Esta descomposición facilita a que la transformada esta de denominador de ese cuadrado se transforme en transformadas inmediatas simples porque le bajó el orden. Pero pasar de esto a esto es algebraico. Vamos a avanzar y en una vez estamos diciendo lo mismo. Entonces vamos a aplicar la transformada de Laplace a la convolución y vamos a comparar lo que hemos visto en la caracterización del sistema de tiempo continuo por medio de la convolución. Entonces ahora tenemos este sistema en el dominio de Laplace donde acá tenemos la transformada de el primer término y el segundo término. El tema es que acá en frecuencia esto es un producto y anterior en el tiempo era una convolución. O sea, en el slide anterior esto era una convolución porque estamos en el tiempo y esto es un producto porque estamos en la frecuencia según la propiedad de la transformada. HDS nosotros la necesitamos en el tiempo. Entonces le vamos a aplicar la transformada inversa. La transformada inversa de esto por medio de fracciones parciales se puede escribir de este modo. El método general de fracciones parciales además de tener ustedes un capítulo de prácticos en nuestra guía y de que van seguramente que Dimas les va a hacer algunos ejercicios está en el libro. O sea, pueden sacar más prosa del libro. Pero finalmente la complicación de la fracción parcial depende del orden. Hasta orden 2 y 3 no hay grandes complicaciones. Esta función dividida en fracciones parciales va a tener esta forma de lo cual yo no conozco A y B. ¿Cuánto valen A y B para que esta descomposición sea algebraica perdón, algebraicamente igual a esto? Sigo estando dentro de la transformada pero estoy haciendo una manipulación algebraica. ¿Cuánto valen A y B? Bueno, A y B los puedo calcular por residuo evaluando en cada polo cuánto queda la evaluación evadiendo el polo en menos 2 vale 1 en menos 1 vale menos 1 entonces los valores de A y B son menos 1 y 1 esta expresión algebraicamente coincide con esto si yo hago saco denominador común a esto me queda esto y sigo estando dentro de la transformada y acá si aplico lo que creo que comentaste y divido en dos integrales porque la transformada y la antitransformada admiten la propiedad de linealidad o sea la escalabilidad y la superposición y se transforma en dos transformadas inmediatas exponenciales que finalmente tienen el mismo resultado que había obtenido por convolución ¿quedó claro? claro profe es algebraico y claro se puede ver por los dos capítulos o sea haciendo la convolución es algebraico se resuelve dentro de la transformada pero me facilita desmembrar la transformada pero no tiene nada que ver con la transformada es algebraico sí, sí se entiende se entiende o sea me facilita la vida a mí para poder resolverlo claro así es así es porque la otra posibilidad que también la vamos a lo largo de la clase de hoy lo vamos a ver es haberlo resuelto por medio de una integral compleja ¿no? por medio de residuos pero voy a presentar los dos métodos así que lo cierto es que hemos obtenido para poder aplicar la clase nos hemos ido del tiempo a S y nos hemos vuelto con la transformada inversa respetando las reglas y las propiedades fue mucho más fácil resolver el producto algebraico que resolver la convolución generalmente un algoritmo es la consecución o la 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 prosecución de muchas operaciones simples para resolver una operación analíticamente más compleja en eso se basa un algoritmo bueno acá podemos aplicar el principio algorítmico que resolviendo una convolución que es una operación analíticamente respetable en una concatenación de operaciones más simple a través de las propiedades transformadas de la clase llegando al mismo resultado temporal que es donde queremos generalmente leer los resultados la el tema de fracciones simples lo hemos puesto como un anexo para que entiendan que la fracción simple el desarrollo en fracciones simples o extensión en fracciones simples o fracciones parciales es un aditamento que utilizamos dentro de la transformación para poder luego aplicar la propiedad linealida y despedazar en integrales más simples ergo transformadas inmediatas bueno si eso está claro ¿qué pasa con la excitación y el impulso? bueno con la excitación y el impulso tenemos esto ¿no? la relación entre y y x que es la entrada y salida del sistema cuando x es un impulso define lo que se denomina función de transferencia en el dominio de la plaza la función de transferencia es la relación entre la salida del sistema y la entrada en términos de la plaza cuando x es un impulso y que dicho patas para arriba es la excitación del impulso produce la salida la caracterización del sistema pero cuidado que relaciones entre salida hay para cualquier entrada o sea yo acá puedo poner cualquier función pero solamente cuando aquí pongo un impulso esto se llama función de transferencia porque esto vale 1 ¿de acuerdo? esto es lo que teníamos en el tiempo y esta era la solución la solución bueno una respuesta típica el impulso sin condiciones iniciales arranca de 0 y vuelve a 0 a menos que es un sistema que genere energía endotérmica va a volver a 0 en el dominio Laplace tenemos algo parecido solo que la entrada es 1 porque es la transformada de esto esta es la función de transferencia y acá estamos en condiciones de valor para cualquier tipo de excitación conociendo la característica que es la función de transferencia del sistema no involucra condiciones iniciales porque las condiciones iniciales son condiciones de trabajo no definen la dinámica de un sistema la dinámica de un sistema está definida por la característica la función característica y la función característica está implícita en el denominador de la función de transferencia que es la que define los coeficientes de las exponenciales que se combinan para generar la respuesta dinámica o sea las constantes de tiempo o sea las velocidades las diferentes constantes de tiempo son las diferentes velocidades que son las diferentes soluciones de las diferentes derivadas que se combinan en una ecuación diferencial para caracterizar un sistema lineal e invariante todo esto lo hemos visto y dicho así parece mucho pero finalmente lo que estamos haciendo es poner todos los conceptos dentro de un sistema simultáneamente en el tiempo y en la frecuencia entonces ya tenemos dos formas de expresar el sistema y la herramienta para resolverlo cuando ponemos el impulso hemos obtenido en Dominio Laplace la función de transferencia y aquí directamente la respuesta por supuesto que cuando hacemos la transforma de inversa de esto obtenemos esto como lo hemos demostrado ¿qué pasa si ponemos un escalón ahora en vez de un impulso? bueno la función de transferencia sigue siendo la misma bueno ya me he acá tendría que ser H pero ahora cuando le ponemos un escalón la transformada de Laplace es 1 sobre S entonces la convolución no va a ser entre 1 y esto va a ser entre 1 sobre S y esto la convolución en el tiempo perdón en la frecuencia va a seguir siendo un producto por la propiedad de la transformada entonces queda esto la salida ahora que era Y sobre X igual a la función de transferencia X que estaba en el denominador pasa multiplicando y queda 1 sobre S ¿están de acuerdo con esta expresión? sí ¿qué pasó aquí? fíjense que por supuesto que están pasando todas las cosas que ustedes conocen lo que estoy haciendo yo es incorporarle el análisis a lo que sucede cuando exitamos con 1 el denominador es el segundo orden de la función de transferencia de la respuesta ahora le pongo un escalón ¿y qué pasó con el denominador? subió de orden subió de orden ¿y qué implica que haya subido de orden? ¿cuántas raíces hay ahora? y hay tres raíces y por lo tanto va a cambiar tantas raíces como orden tiene por el teorema de la fundamental del álgebra a medida que vamos excitando con funciones más con mayor orden de S aumenta el orden de la dinámica por lo menos aumentando el número de términos de la solución porque ahora si hay tercer orden acá en fracciones parciales aparecerán tres términos uno para el S S-1 y S-2 desde el origen también corresponde o sea fíjense cómo excitar con otra señal de otro orden agrega términos a la dinámica funcionalmente con el tipo de señal que incorporamos bueno acá averiguamos los residuos que finalmente son los coeficientes de las fracciones parciales para S igual cero ¿no? está claro cómo se da el residuo ¿no? multiplico S por I de S y lo evalúo en S igual cero un medio A vale un medio B y multiplico por S más uno y evalúo en S igual a menos uno menos uno C un medio quiere decir que la respuesta ahora en el dominio de la preciente forma siguen siendo tres transformadas inmediatas ¿esta qué forma tiene? la transformada inversa de un medio sobre S ¿no es de la exponencial profe? ¿también? no ¿de una constante? no 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 mire del escalo del escalo un escalón de amplitud de un medio esta es la velocidad que tienen que adquirir en el razonamiento de ver y entender lo que están obteniendo y estas siguen siendo las exponencias que teníamos antes por lo tanto la respuesta es la transformada inversa de esto que es un escalón de un medio acá podría haber puesto un medio por nueve para que digamos implícitamente estoy trabajando en causal pero correctamente podría haber puesto uno medio por nueve menos e a la menos t más un medio de e a la menos 2t es más simple ¿no? por supuesto la respuesta típica de un escalón y les pido que lo confirmen con lo que obtuvimos por convolucción lo puse por referencia en el primer en el primer en el segundo de hoy pero lo habíamos resuelto en sistemas bueno lo cierto es que lo cierto es que la respuesta bueno esto se me quedó grabado en una clase anterior pude evaluar ahora si me daba alguna herramienta potente de transformar el Aplast eran dos teoremas que en cualquiera de los dos dominios y es decir en los dos dominios se tiene que cumplir puedo evaluar lo que sucede en el transitorio denominado transitorio para t que tiende a cero y lo que sucede en el régimen permanente o denominado régimen permanente para t que tiende a infinito sea en el dominio del tiempo o sea en el dominio de la frecuencia bueno aquí tienen la respuesta arranca de cero evidentemente el teorema de valor inicial el tiempo evaluado en t igual cero de la función temporal que es la respuesta que hallamos cero valor inicial y el teorema de valor inicial en Laplace exactamente igual cero y que pasa en el régimen permanente bueno en el régimen permanente para t que t es infinito la f de t tiende un medio porque se dan uno de estos dos términos es muy intuitivo todo pero cuidado con el teorema de valor final en el dominio de Laplace que puede ocurrir que este número no les dé razonablemente porque depende de la función característica que tengan aquí y recuerden las restricciones y se los vuelvo a recordar que tienen que leer un poco más profundamente lo que dice Solomon respecto a las restricciones porque si las raíces no son reales negativas esto es divergente no es convergente porque lo es la transformada no cumple con las condiciones de existencia de transformada entonces no me juego a los números si no entiendo lo que significa el teorema de valor final y para qué condiciones restrictivas se aplica pero para un sistema normal de ingeniería donde nosotros queremos estabilidad se cumple para el tipo de funciones que nosotros utilizamos ¿sí? ¿está claro? sí bueno otra propiedad que nos habilita la transformada de Laplace a resolver son las ecuaciones diferenciales porque teníamos una propiedad de la diferenciación que para un sistema definido lineal e invariante en el tiempo nosotros sabemos porque lo hemos desarrollado que se puede caracterizar por una ecuación diferencial ¿de qué tipo? ese es de segundo orden profe sí ¿qué más? si es lineal e invariante a coeficientes constantes exactamente todos los coeficientes son constantes porque si no la función sería variante en el tiempo y el segundo orden está definido por la variable de salida de ahí entonces acá tenemos una ecuación de segundo orden homogénea a coeficientes constantes representativa de un sistema lineal invariante en el tiempo continuo yo siempre les cuento todo el les doy todo el título porque te dicen ecuación diferencial y hay 8 millones de ecuaciones diferencial sistemas lineales sí hay 500.000 sistemas lineales en tiempo continuo sí ahí completaron el concepto les tengo que ir sacando con cuchara los conceptos bueno nos vamos a remitir esto lo hemos resuelto en clase como ecuación diferencial si recuerdan y si no vuelvan y les propongo que lo resuelvan ahora aplicando las propiedades que conocen la transforma de Laplace para eso van a aplicar la propiedad de linealidad y le van a aplicar la transforma de Laplace a todos los términos entonces que es lo que nos habilita la propiedad de linealidad la propiedad de linealidad a cada término que está combinado linealmente sigue manteniendo la relación de transformación con el tiempo o sea transformada antitransformada nosotros sabemos porque lo hemos desarrollado justamente para el primer y segundo orden que la transformada de Laplace de una derivada segunda es igual a esto donde esto es la transformada de I y esto es esto es el dominio de S y esto es el tiempo I minúscula I mayúscula ¿si? cuidado I de cero I prima de cero dos condiciones iniciales para un segundo orden de derivación y la primer orden exactamente igual con una sola condición inicial n orden n condiciones iniciales y eso viene de la solución general de una ecuación diferencial bueno ha sabido esto lo reemplazamos acá lo reemplazamos en esta igualdad bueno acá está ese cuadrado de S es de cero menos íntimo a cero la transforma de Laplace de la derivada segunda aquí está corresponde a este término más siete por la derivada primera más doce por la transforma de I igual a veinticuatro por la transforma de X hemos resuelto algebraicamente con la solución de Laplace ambas hemos transformado una ecuación diferencial en una ecuación algebraica bueno lo voy a acomodar tendenciosamente siempre lo vamos a acomodar tendenciosamente de modo que las condiciones iniciales queden este encapsuladas en un término que pueda sacar de la ecuación fíjense que acá me quedo IDS por una por sus factores comunes ¿no? y acá me queda esto es todo Laplace pero esto es tiempo I' ID0 I' I0 son todas las condiciones iniciales que involucra la ecuación por supuesto todo en el dominio de S porque esto es un escalar que multiplica S lo voy a pasar al otro miembro y me voy a quedar con este aquí que involucra pura y exclusivamente IDS y fíjense que acá estos dos términos estos dos términos ¿cuántas soluciones tiene una ecuación diferencial? ¿o cuántas partes tiene la solución de una ecuación diferencial? Pregunto Tiene dos partes la solución homogénea y la la particular y de ¿y de quién depende cada una? la particular es con excitación si mal no recuerdo aquí está y la homogénea es con excitación cero con excitación cero depende de las condiciones iniciales o sea que aquí tenemos las dos partes de la solución que nosotros sabemos que tiene la ecuación diferencial una que depende de X que es la entrada y otra que depende pura y exclusivamente de las condiciones iniciales bien pero yo quiero conocer Y YDS fíjense armado de esta manera ¿qué le pase al término de las condiciones iniciales y al término de la excitación? Le pase la dinámica los polos que definen los exponentes de las exponenciales que se combinan para dar la solución temporal por supuesto que tanto la excitación cuanto las condiciones iniciales tienen la misma dinámica porque es un denominador común entonces aquí tenemos igual que en el análisis temporal un término que responde a la solución homogénea y un término que responde a la solución particular y que casualmente cuando X es igual a 1 define la función de transferencia dos partes ¿sí? ¿están de acuerdo? estamos de acuerdo sí ya entiendo bueno no importa la complejidad analítica de esto esto va a ser siempre así para el tipo de ecuaciones que nosotros usamos en sistemas lineales invariantes el tema es que cuando XDS empiece a cambiar y porque cuando excitamos con una función acá no es lo mismo excitar con un impulso con un escalón con una rampa con una exponencial con un seno con un pulso entonces se dan cuenta que para resolver de esta manera usando transforma de laplace necesito las transformas de laplace de las excitaciones muchas y diría que casi todas de las que usualmente utilizamos están tabuladas creo que creo que en la clase de Dimas les pasamos una tabla no sé si fue el lunes una tabla con sistemas lineales donde hay transformaciones de Fourier Laplace y Z para cuando las usemos si no se las paso ahora lo cierto es que este XDS lo necesito para encontrar la IDS que voy a antitransformar para obtener la solución IDT de esta ecuación diferencial ¿están de acuerdo? sí vamos a ver la respuesta al impulso unitario que coincide con la característica del sistema la X de T es un delta por lo tanto la XDS es uno o sea que a ese sistema caracterizado por una ecuación diferencial lo voy a excitar con un impulso me vuelvo a la página anterior y lo que estoy haciendo es que el sistema este caracterizado por esto le voy a meter un impulsor entonces la función de transferencia como X es igual a 1 y es igual a H por eso puse acá y igual a H ¿por qué esto vale 1? vamos a considerar nula las condiciones iniciales vamos a trabajar sobre la dinámica arrancando desde el reposo el sistema sin ninguna precarga y la IDT va a ser la transformada inversa de esto o sea expresado en forma canónica digamos general donde antes teníamos en Fourier entre más menos coto omega para omega que tiende infinito porque todo el espectro de Fourier pero ahora omega es un eje de S está tiene sigma ahora la transformada de Laplace en el plano S y está corrido el eje de convergencia de Fourier en el plano de Laplace está corrido sigma ¿sobre qué semiplano se corre? pregunto ¿sobre qué semiplano se corre sigma qué valores tiene que tener sigma para que exista la transformada de Laplace para que sea convergente por lo que sea que exista yo les hice un grafiquito con una línea roja de menos infinito cero ¿no era? bueno menos infinito es una exageración por el semiplano negativo o sea sigma negativo en menos infinito eso es cero es convergente no lo levanta ni con una bomba tómica pero no llegaba al menos infinito iba había tres líneas valores negativos los que habían falto para hacer la convergente bueno de hecho esta es la definición general de la transformada inversa de esa función característica de esta ecuación de diferencia la dividimos en polos porque la vamos a resolver por alguna a ver que método aplique acá residuos esa es la misma fracción de parcel ahora vemos residuos entonces el 2pi por j por la sumatoria de residuos es la integral esta ¿por qué? porque en ese sigma más menos j o menos esa línea los polos tenían que estar tenían que ser menor o mayor no sobrio o sea que estamos justos para replicar el teorema de residuos la frontera no tiene ese interior ¿y los residuos cuáles son? y los residuos son los valores que tiene la integral en menos 4 y menos 3 que es donde no se puede valor recuerden el teorema del residuo acá está el residuo 1 se calcula igual que el 2 los coeficientes de la fracción parcial solo que aquí no la divido en fracciones simples y aquí del residuo 2 en menos 4 y en menos 3 y la suma de los residuos por 2pi por j el 2pi por j que expresaron en la integral porque lo tengo que resolver es esto ¿no? naturalmente ahí está la suma esa es la función de transferencia del sistema la respuesta del impulso de la ecuación diferencial que caracteriza el sistema y por supuesto que eso está implícito acá porque 24 es la amplitud y menos 4 y menos 3 son los coeficientes de las exponenciales combinadas para dar la respuesta en el tiempo ¿quedó claro? sí, ya entiende profesor bueno son las 19 ¿quieren hacer un break o seguimos? para un poquito no sé bueno paramos 10 minutos bueno perfecto 19 10 bueno arrancamos 7 tomamos la clase acá estaba profesor bueno entonces habíamos llegado a la respuesta del impulso proveniente de la solución de la ecuación diferencial que caracteriza este sistema ahí está la respuesta en el tiempo típica impulsiva sin condiciones iniciales si hubiese tenido condiciones iniciales hubiera partido un valor de I0 positivo negativo arriba abajo pero la dinámica sería la misma vamos a ver la respuesta del escalón respuesta del escalón respuesta del escalón ahora ahora ya no es igual a HT porque la entrada no es 1 sino es mu y su transforma de inversión su transforma de 1 sobre S entonces aquí X de S ahora vale 1 sobre S 1 sobre S se eleva un orden el denominador por lo tanto habrá una fracción simple más o un residuo más depende de por qué lado lo hagamos lo hicimos en fracciones simples A, B y C se calculan como si fuese un residuo acá está más especificado que antes 2 menos 8 y 6 acá están los valores esta expresión algebraicamente es igual que esta ¿no? para eso se calculan los coeficientes por lo tanto la respuesta de la transforma de inversa fíjense la forma 2 sobre S un escalón de amplitud 2 una exponencial E a la menos 3T de amplitud 8 y una exponencial E a la menos 4T de exponencial 6 o sea que directamente con transformadas simples por combinación lineal obtenemos el resultado y aquí está la respuesta típica de un escalón ahora bien en 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 razón de la del uso en la ingeniería vamos a hacer una evaluación con la respuesta del escalón ha habido cuenta que en en la práctica no es fácil producir un impulso porque el impulso es una función teórica entonces si tengo una planta a la que quiero determinar su su función de transferencia no es fácil producir un impulso a ver qué significa no es fácil depende de la dinámica del sistema si quiero obtener el modelo de característico de una estilación que es un proceso lento o de un horno bueno puedo hacer un impulso de una duración pequeñísima lo puedo hacer pero si es un pulso no es un impulso pero en comparación de las constantes de tiempo del sistema se lo puede considerar un impulso ahora si quiero hacer eso con un sistema de velocidad o de presión o de variables rápidas la cosa se aleja muchísimo de la realidad lo cierto es que teniendo en cuenta esa apreciación pura y exclusivamente para la práctica de la ingeniería del modelado de sistemas vamos a considerar como hicimos al inicio estas abstracciones hacemos nosotros los ingenieros que un escalón no lo podemos realizar porque pendiente infinita no hay ningún sistema tecnológico que lo pueda realizar pero si podemos hacer una rampa de A muy pequeño que va a tardar un tiempo va a ser de 0 a 1 bueno esta rampa tiene llega hasta 1 en un tiempo A y después se mantiene este es el escalón que nosotros podemos construir con medios tecnológicos si nosotros derivamos esta función ¿cuánto vale la derivada entre 0 y A? Pregunto ¿pendiente? claro 1 sobre A o opuesto sobre el Dase amplitud 1 sobre A ¿a partir de A cuánto vale la derivada? constante 0 o sea que hemos construido un escalón realizable y hemos obtenido un impulso realizable cuanto A menor sea más esto se va a acercar a un escalón y más se va a acercar a un impulso ¿estamos de acuerdo? sí fíjense que ahí se hubiera convertido un escalón y este se hubiera convertido en un impulso pero lo cierto es que la derivada de esto me dio esto si hago esa aproximación acá ¿no? fíjense que el impulso o sea este impulso que obtuve que es un pulso rectangular es la derivada de este escalón que si lo llevamos al plano teórico esto es equivalente a esto y esto es equivalente a esto por lo tanto si el impulso es la derivada del escalón puedo decir que la respuesta al impulso es la derivada de la respuesta al escalón porque es un sistema lineal ¿se comprende esto? sí profesor queda claro esto en la práctica en la práctica y cuanto más nos alejamos de la teoría más distorsionado va a ser el resultado o sea que cuidado con la ingeniería y la matemática vale decir que si yo tomo la respuesta al escalón que la tengo la acabamos de calcular que está arriba la derivo obtengo la respuesta al impulso y eso es lo que sucede este es el escalón lo derivamos y ¿qué tenemos? la respuesta al impulso estas aproximaciones son las que nosotros los ingenieros usamos en la práctica porque un sistema no lo puede excitar fácilmente con un impulso sí con un escalón porque un escalón es un encendido que tiene un tiempo naturalmente de retardo entre la acción y la obtención de la señal pero eso sí lo puedo obtener un impulso y lo puedo hacer tan sutil como quiera pero finito lo cierto es que si puedo hacer las dos experiencias y en un sistema lento probablemente tenga el mismo resultado en un sistema veloz de dinámica de constante de tiempos cortas probablemente no bueno apreciaciones en el medio ¿cómo sería la respuesta a una rampa del sistema este que venimos analizando que está caracterizado por una ecuación diferencial? bueno x la excitación es un t causal de 0 en adelante la transformación de la plaza de una rampa que también la hicimos en clase es 1 sobre ese cuadrado por lo tanto la respuesta del sistema a la rampa va a ser la función de transferencia por la excitación ¿qué pasó con el denominador? otro orden más por lo tanto otra fracción parcial más cuando tenemos órdenes altos en un solo polo lo que se hace es una fracción parcial para bajar el orden si fuese segundo orden necesita dos fracciones si fuese tercer orden necesita tres fracciones y si fuese n orden necesita n fracciones para bajar de n está uno este es el algebraico siempre ¿no? ¿cuánto valen A, B, C y D? y bueno ustedes lo pueden calcular cuidado que tengo un polo de segundo orden así que acá está el resultado y fíjense que uno de los términos es una rampa o sea que adquiere adquiere la salida la forma de la entrada más las deformaciones ponderado por la dinámica del sistema que es el resto del ecuación así que les propongo que ustedes resuelvan esto las fracciones parciales y encuentren la antitransforma de ese sistema y acá está el resultado se lo facilita un poco la respuesta del sistema va a ser una cosa así donde la rampa iría por acá y por supuesto el sistema tiene su inercia tiene su dinámica tiene su constante tiempo y en fase de análisis la semana que viene vamos a discutir qué pasa con el error que comete el sistema queriendo seguir la rampa que tiene la entrada ¿está claro? solo a modo de adelanto ¿por qué se habla de error? el error es porque una cosa es que se filtre y que modifique el tiempo de respuesta y otra cosa es que no llegue al valor pedido por la entrada o sea el régimen permanente una vez por eso se habla de transitorio y de régimen permanente en el transitorio evidentemente va a haber error y en la en la en el régimen permanente no tiene no tiene por qué haberlo si va a ocurrir porque hasta que las cargas y las dinámicas las cargas se equilibren el sistema tiene que empezar a caminar eso es lo que hace un servo por ejemplo eso es lo que hace un servo en una máquina herramienta le hago trazar una una circunferencia si el tipo no sigue una circunferencia lo dibuja cualquier cosa y sin embargo mecanizan y cuánto es el error y el error hay que diseñar el sistema para que esta parte que es la que produce error esté entre el tiempo posible y cómo lo vamos a diseñar y modificando la posición de los polos que definen las constantes de tiempo en el transitorio porque cuando usted tiene infinito se anula se entiende pero solo a modo de adelanto porque eso lo van a ver en control teoría de control comunicaciones tiene otra connotación entiendo que el error se da cuando nosotros partimos desde cero sí es una afirmación claro sí entiendo que el error se da cuando partimos desde cero es decir cuando nosotros arrancamos desde cero aparece un error que yo lo puedo minimizar manipulando los términos manipulando la constante de tiempo que finalmente están definidas por los polos en fase de diseño hay técnicas para decir bueno cómo tengo que atacarlo con qué técnica con qué criterio para que el tiempo de establecimiento a un error del 2% no sea más de 500 milisegur eso es una técnica de diseño correcto bien entonces a ustedes les queda por resolver esta respuesta a la rampa y después si se acostumbran a graficar bueno grafiquen la rampa que esté con la respuesta y fíjense qué pasa si se pega si sobrepasa si no llega nunca si se aleja bueno evaluación de transitorio y régimen permanente dijimos que sin condiciones iniciales en la respuesta al impulso bueno no hay mucho que decir arranca en cero y termina en cero porque no no tiene condición inicial o sea que no arranca de otro valor que no sea cero y no acumula nada así que vuelve a cero en la rampa bueno arranca en cero y termina si la rampa bata infinito termina infinito o sea no tiene sentido evaluar en estas dos condiciones pero si en el escalón porque el escalón es el que produce los cambios y es donde se estudia el tiempo de llegada al sistema entonces yo estoy cambiando el set point de un sistema lo estoy llevando a un valor mayor a un valor menor y el tiempo está va a llegar con los tiempos que hemos hablado y con el error que hemos hablado entonces si tiene sentido hablar en el escalón bueno ya sabemos como el valor inicial tanto en el dominio del tiempo cuanto en el dominio de la frecuencia tiempo cero frecuencia cero valor final régimen permanente dos y dos coincidente con lo que dice el sistema está todo escrito y está todo explicado analíticamente en estas que son muy simples por supuesto que elegí dos polos simples para que no haya discusión por falta de interpretación en el medio en que estamos si no elijo una función simple estamos discutiendo hasta el año que viene para que el tema analítico y algebraico no sea de discusión concretamente bueno vamos a hacer el último paso de la extracción de la análisis de una ecuación diferencial que es la síntesis del filtro finalmente porque un sistema ¿qué es un sistema? un sistema es una caja negra que le pongo una cosa y me da otra con una modificación del amplitud y del argumento que es la fase es un filtro un filtro en tiempo continuo y lo que vamos a hacer ahora es la síntesis en diagrama de bloque de modo que en cualquier programa de cálculo numérico lo podamos simular sin importar de qué tecnología sea el filtro puede ser un amortiguador mecánico puede ser un filtro eléctrico puede ser un filtro hidráulico un pulmón en fin nosotros hoy la tecnología se resuelve primero se gasta el dinero en simulación y la implementación es lo último tenemos tantos medios ahora para simular que la síntesis para simular es prácticamente el primer paso de un diseño bueno nosotros partimos de la ecuación diferencial que caracteriza el sistema que es finalmente la definición dinámica del sistema y tenemos obviando las condiciones iniciales porque las condiciones iniciales lo único que cambian es el punto de partida pero recuerden que el denominador de las condiciones iniciales y de la excitación es el mismo o sea es la misma dinámica o sea que lo único que cambia área es la aparición de constantes que dan un punto de partida diferente de cero quien define la dinámica es la función de transferencia y la excitación bueno acá sacamos la función de transferencia nosotros dijimos que podíamos evaluarlo en derivadas o integrales en rigor de la verdad la caracterización funciona de un sistema de un sistema es interdiferencial no es solamente derivada el tema de derivada o integral es una solución que en el pasado eran integrales porque no sé si les comento que los computadores analógicos se hacían con amplificadores operacionales en integradores y derivadores operacionales y el derivador era menos confiable que el integrador porque el corrimiento del offset con la temperatura generaba desvíos en el offset entonces era más confiable el integrador y se resuelven las ecuaciones como integrales cuando aparece la computadora lo más fácil es la derivada porque deriva de una diferencia sobre otra diferencia punto se hace la derivada en general da exactamente lo mismo el diagrama de la síntesis lo pueden resolver de cualquier manera yo les propongo el método más inmediato y más fácil de interpretar si estamos errados o no veamos por qué yo de acá podría haber despejado en términos derivados en términos de derivada despejando y de ese eso hubiera significado pasar estos términos restando y de después dividir por 12 y tengo y de ese o bien multiplicar todos los miembros por ese de la menos 2 y me queda esto y acá estoy hablando de integrales y acá estoy hablando de derivadas ¿está claro? multiplicar por ese es derivar en la plaza dividir por ese es integrar en la plaza dos de las propiedades que desarrollamos en la clase pasada ¿alguna duda? qué bueno que no tengan duda acá tenemos la respuesta general con integrados con integrales o sea con ese exponente negativo y fíjense que los coeficientes 24, 7 y 12 son los mismos de la ecuación diferencial ¿por qué? porque lo despejamos de este queramónico entonces no hay ningún divisor de los coeficientes entonces esto nos da una idea de que hemos llegado a una síntesis que es congruente con la ecuación diferencial si acá hubiésemos despejado y de ese de acá nos hubieran quedado otros valores que no responden son múltiples naturalmente porque va a quedar 24 dividido 12 es 2 7 dividido 12 y 1 dividido 12 entonces en este caso con integrales la síntesis con con un diagrama de bloques normalizado o sea con operadores unitarios 24 S la menos 2 24 1 sobre S 1 sobre S sumado menos 7 S la menos 1 fíjense que 1 sobre S por 7 negativo y 1 sobre S cuadrado que son dos integradores en cascada por 12 negativo esto es un bloque sumador y acá tengo la respuesta y dice que se realimenten integrales para sumarse a la entrada y acá puedo en simulación MATLAB o cualquier otro programa puedo poner cualquier entrada y obtener la respuesta del filtro en síntesis ¿si? ¿está claro? está claro bueno no se olviden que esto lo vimos cuando caracterizamos ecuaciones diferenciales y que lo último fue la síntesis de un filtro en tiempo continuo que es esto en el dominio de Laplace en aquel momento lo vimos no sé si con derivados o con integrales en el tiempo acá en el dominio de Laplace pero fíjense que por supuesto que están vinculados una con la otra bueno pero ahora podemos considerar las condiciones iniciales y lo vamos a hacer un poquito más más pesado más odioso el cálculo ¿por qué? y porque a ver ¿qué pasó acá? la ecuación diferencial tenía una parte referida a la excitación que es lo que calculamos hasta recién y una parte referida a las condiciones iniciales y acá ya tengo condiciones iniciales o sea que se me agrega todo este término esta parte de la solución que es la solución homogénea de la ecuación diferencial en dominio de Laplace ¿no? lo que significa que ahora la respuesta si sumamos todos esos términos se convierte en esto ¿estamos de acuerdo? para estas condiciones iniciales ¿no? porque no le puse letra le puse valor y de 0 vale 1 acá este esto es S y esto es 7S S más 7 acá es S por 1 acá es S por 2 y acá es 7 por 1 entonces queda la respuesta del sistema con condiciones iniciales cambia la función naturalmente cambia el numerador y peor todavía depende de la excitación fíjense que si le ponemos un impulso a este sistema con condiciones iniciales X de S vale 1 por lo tanto nos queda esto tengo que evaluar esto hago la transforma de inversa de esto y obtengo la Y de T al impulso con condiciones iniciales de la misma manera con un escalón ahora X de S vale 1 sobre S bueno geográficamente obtengo esto que sería su transforma de inversa sería la respuesta del escalón del sistema con condiciones iniciales la complejidad del denominador es igual que la recién lo único que cambia es el numerador y lo mismo para la rampa rampa es la excitación es 1 sobre S igual y bueno nos queda esto vale decir que naturalmente que la el cálculo cambia de acuerdo a la excitación bueno las las señales más utilizadas en fase de diseño son el impulso el escalón la rampa y la parábola porque la la fíjense que pasa entre el escalón la rampa y la parábola la parábola la derivada de la parábola es la rampa y la derivada de la rampa es el escalón o sea que hay una deriva segunda en cadena que es la que permite vincular por ejemplo desplazamiento velocidad y aceleración en dinámica que es más o menos el principio constitutivo de los elementos de un sistema lineal invariante del tiempo el equivalente de la masa sería la resistencia y resorte amortiguador perdón sí y resorte amortiguador inductancia y capacitancia eléctricamente por lo tanto hasta una parábola sería de utilidad conocer la transforma de la plaza bueno ¿qué rescatamos de acá? la complejidad de la ecuación diferencial es de acá obtener correctamente su equivalente en la plaza el resto es cálculo saber fracciones parciales o residuos o ambos le podemos pedir ambos y conocer la respuesta la transforma de la plaza de las funciones con que van a existir y si no las conocen por las calcular ¿está claro? sí 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 bueno otro deber para ustedes no tienen resuelto en la unidad de sistemas pero ahora lo van a hacer por la plaza un circuito eléctrico como el que pueden llegar a tener en teoría de los circuitos estamos hablando para la gente que ha cursado teoría del circuito o está cursando no estamos hablando de cosas diferentes estamos hablando de lo mismo pero en forma impersonal o sea para nosotros un sistema no es solamente un sistema eléctrico puede ser cualquier cosa entonces les doy ejemplos eléctricos simplemente para que no se desconecten de la realidad que ustedes quieren tener más cerca que es los milivolt y los miliamperes bueno un circuito de RLC serie que ya hemos desarrollado si la tensión de salida el condensador es la salida o la corriente creo que hicimos dos casos esta es la ecuación íntegra diferencial que caracteriza ese sistema lineal invariante en el tiempo con las constantes concentradas como coeficientes constantes vamos a considerar las condiciones iniciales nulas vale decir que cuando arranco están todos descargados inductancia y capacidad descargado sin carga arranca de cero relajo vamos a determinar la función de transferencia del sistema en el dominio de la plaza cuidado una cosa es que la variable salida sea i y otra cosa es que sea el voltaje en el condensador son dos sistemas distintos van a obtener la respuesta del sistema al impulso unitario o sea que aquí van a meter un impulso y van a obtener la función característica que es la respuesta al impulso con eso van a obtener la respuesta del sistema al escalón van a evaluar lo que sucede en el transitorio con el teorema inicial t igual cero el transitorio van a evaluar lo que sucede en t infinito que es el régimen permanente por medio del teorema final en los dos dominios como lo hemos venido haciendo todo tiene un resultado cuando lo resolvimos por convolución así que lo tienen que verificar y van a obtener la respuesta de la rampa unitaria a ver qué pasa con una rampa y dice a ver que va a volar el corno porque algo se va a saturar y van a comparar el resultado obtenido con la unidad de sistemas resulta en el tiempo y resulta en la frecuencia dos equivalencias que me quedan cómodos a través de las propiedades del APLESS y con esto cubrimos el área de aplicaciones de la transformada del APLESS pretendida para los sistemas lineales invariantes en el tiempo contin ¿quedó claro? es claro bueno respecto a la bibliografía yo siempre sugiero Solomon pero este es un vicio personal en el capítulo 5 hay solución de ecuaciones diferenciales por la PLAS y en el apéndice D hay descomposición en fracciones simples que es un capítulo dedicado a las alternativas de descomposición en fracciones que nosotros le hemos agregado un anexo en la guía de trabajos prácticos y algunos prácticos vamos a hacer Oppenheim tiene un anexo de expansión en fracciones parciales también no recuerdo haber leído solución de ecuaciones diferenciales pero si leí el anexo de expansión y este libro se usa mucho en teoría de los circuitos y hay bastante de solución de ecuaciones diferenciales dedicada a redes eléctricas naturalmente Valkenburg es un libro que usan en teoría de circuitos no sé qué versión pero está disponible por todos lados así que con esto damos por por concluido de que Laplace es una excelente herramienta para evaluar sistemas en tiempo continuo y si no hay ninguna pregunta la semana que viene voy a hacer análisis de un sistema de tiempo continuo que lo hemos venido haciendo pero en particular de estas aplicaciones funcionales del primer y segundo orden que es lo más utilizado en ingeniería el análisis dinámico cómo impacta el análisis dinámico en el dominio de Laplace de este modo terminaríamos con Laplace y empezaríamos con el equivalente para tiempo discreto que es la transformada Z bueno estamos de acuerdo ok no hay preguntas de mi parte no lo puedo bueno el dossier que está cargado por supuesto yo he hecho correacciones así que si no está exactamente igual cálculo que entre mañana y pasado cargaré el corregido perfecto profe nos estamos viendo buen fin de semana nos vemos ah hoy es jueves bueno buen viernes entonces gracias profe nos vemos nos vemos gracias profe nos vemos chao